Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. ¡Gracias! ¡No! ¡Por favor! ¡Jerusalén! ¡Arrepentíos! ¡Oh, la gran ciudad de Jerusalén debe ser destruida! ¡Oh, Jerusalén, lava tu corazón de la maldad! ¡Quebrantamiento sobre quebrantamiento se anuncia! ¡Porque toda la tierra es devastada! ¡Porque así dijo Jehová! ¡Toda la tierra será asolada! ¡Oh, Señor, Dios Omnipotente, Padre de todo, escucha las palabras de tu siervo Ley. El corazón de tu siervo sufre por las almas de tus hijos en Jerusalén. Me temo que una terrible destrucción les aguarda si no apartan su corazón de la maldad. Bendito eres, Ley, por tu fe. 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 Gracias.